Avancemos 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 Me encargué de Spectre Listo para el despliegue UAB en camino Controlando HCXD Listo para el despliegue UAB en camino Atención, se aproxima un UAB hostil Atención, HCXD hostil avistado Enemigo muerto en combate Atención, UAB de respuesta enemigo en línea Granada UAB en camino Atención, UAB de respuesta enemigo en línea UAB de respuesta enemigo en línea A点ción, UAB en camino Me encargué de ellos. Estamos ganando el combate. Objetivos cumplidos. Preparen evacuación. Y se acabó. El apoyo se despide. Termita. Los carbonicé. Creía que me temía. Estuve siempre un paso por delante. Estudio 1-613 de prensa.